¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Brutal Mario World y la verdad que en el capítulo anterior nos quedamos en un laberinto que nos costó pasar ya que ese capítulo trató de ser laberinto y sí estuve horas y horas intentando hasta que lo pude lograr ¡Exacto! Así que vamos a mandarle los saludos para Y recuerden si faltan saludos no olviden dejar en la caja de comentarios y poner el hashtag de Sayaka sufre con abejas Así que vamos a empezar con el juego y le damos con el primer nivel Así que sin preámbulos ¡Kamishemash! Bueno, yo les quería comentarles Sí, por mis sinceras palabras Yo pensaba así como soltarme mal los gameplays Pero no quise hacerlo porque o si no serían unos gameplays muy groseros Sí, así como decir groserías, garabatos creo, algo así es la palabra Pero decidí no hacerlo porque o si no el canal no tendría sentido Y después me tumbaría en el canal por eso Así que prefiero no hacerlo y si yo hago algunos gritos ¡Ah! ya no importa Bueno, quería decirles eso Solamente que si yo no hago gritos naturales es porque me cuesta Porque o si no sería muy notorio que no me gusta hacer eso en mis videos Así que bueno, espero que les guste bueno este capítulo Bueno, ya, vamos a guardar aquí Vamos a ver de qué trata ¡Ah! se me olvidó que había esta cosa del tren Que no sé por qué va a ser un tren aquí ¡Cuidado! ¡Guarda! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Naaa! Guarda ¡Uu-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Ah-a-a-a! ¡Aa-a-a-a-a! Jajajaja Jaja 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 De nuevo ¡Oh! ¡Ah! Por favor ¡Salte bien! Y ahora Vamos a guardar de nuevo Tengo miedo a este nivel Ah, escucha, no salte De nuevo, de nuevo ¿Qué? Nivel malo Que decepción En serio, que decepción de nivel O sea No puede ser que un nivel Que se suponía que debía ser difícil Me sale que salió un nivel Súper malísimo, pucha Yo sinceramente no sé por qué el creador Puso eso Y me decepcionó bastante Ya, así que Le damos y comencemos Con el siguiente nivel No, olvidé que esta cosa mata Se me olvidó este un kit No sé si lo hice a propósito porque Eh Ay, no te creo Ya no importa Ya, ya no importa Oh, esto me recuerda La del Mario Bros 3 Bueno, sinceramente Aún no me juego el El 3 Solamente estoy con el 2 Estoy con el 2 todavía Pero me falta grabar el capítulo El nuevo capítulo Exacto Uy, cuidado Uy, cuidado Uy Ay, no sé por qué No sé por qué no No resultó Vamos Usos enemigos del Jolera Del 1 Ah, sí Del 1 Vamos, vamos Eso con el checkpoint Eso Vamos, vamos Que se puede Vamos No, no, no Uy No te creo De nuevo No Pero en serio Me han metido esas cosas Ya Le he dorado, dorado, dorado Le he dorado Ahí Por favor Que Tengan fe Que por favor Que la pueda pasar Ya Voy a guardar acá mejor Por si acaso Porque si no después Me voy a morir Como estúpido Así que Ya Por favor Hagámoslo bien En serio Por favor Bien 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 Vamos Uff Ah, pero por qué Siempre el nivel es corto No sé qué O sea Siento como que Hay poca creatividad En estos niveles O sea Bueno Sí, es un GG Para Mario Pero es que Es que En serio Juro que está muy mal Ay no ¿Y ahora qué? Ah Uy Se me olvidó Que Se me olvidó Que cuando llego Ya a un bonus Pasa esto Se me olvidó Uy que soy imbécil Ya no importa gente No importa Si esto es común No Y ahora vamos Con los castillos No sé por qué Me ponen castillos Excesivamente Ya como que Están abusando mucho De los castillos De verdad Están abusando mucho Están abusando mucho De los castillos No quiero imaginar Lo que va a aparecer ahora Uy Que rayos Ah Me hizo daño Usted cae ese hijo Y ahora sí Y ahora sí Uy Uy Que no sé Que onda Está pasando Con este nivel Va a ser un save Perfecto No 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 Guarda bien Ah Ya entendí Ya entendí Esta cosa Con razón No lo capte antes Solamente hay que esperar Ahí está Ahora Ahora Uy 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 Casi Bien Guarda Vamos con ese checkpoint Mira Será un boss Supongo ¿Qué boss será? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah Ya 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 Espera Ya se volvió Mega Man Es que Es que Es que Es que Es que Rayo Con esta cosa Pucha A ver Voy a tener Que hacer esta cosa Joder Manda Pero De nuevo Es que Tengo un problema Que cuando me agacho Ya Pero Volvió a fallar Ya 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 Pero En serio Mira Sabía que No tenía que tocar Eso Ya De nuevo De nuevo Pero Ay Que Pero Salta bien Por Mario Pucha Y salto Antes No No Pero Cuidado Ay Cuidado Pucha De nuevo Ay Pero Es que La hoja No llega Nunca Pero Pero Pucha Aquí no Alcanza Nunca Pucha De nuevo De nuevo Pero Pero Ay Esta cosa Pero No sé Por qué Tengo ese problema De saltar Antes Ay No Te creo Voy a tener que esperar No Sal Ay Tengo ese problema No Sabía Que Necesitaba La No Sabía De nuevo De nuevo Mira Esta difícil Este jefe Este si que Esta difícil De nuevo Pucha Que Ya Ya Ay Pero Ya No sé Cómo Se mata Esta cosa Ay No te creo Pero Pucha Pero No 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 Tienes Entiendo Este jefe Y Se manda A cambiar Por Quien Entiende Este jefe No 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 Tienes Sentir Este jefe No No Tienes Sentir No Pucha Es que Es que Es que En serio En serio En serio No Pucha No Este jefe Es que No lo entiendo No Y Salte Al Te quiero No No Guardé Mal Guardé Mal Me lo imaginaba Pucha Perfecto Ah Ya Creo Que Eh Me Me voy a dar Cuenta Que El nivel Estaba Difícil Si Tengo que Admitirlo Así Que Ahora Si Ya Vamos A A Continuar Donde Lo habíamos Quidado Aquí Tener Con Mucho Cuidado No De nuevo Vamos Rápido Vamos Rápido Vamos 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 Avanza No quiero avanzar No 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 Ya De nuevo Es que no hay mucho cuidado Ya Guardamos Ya, ahora sí, ya, déjame No Ah, no sé por qué, como te dice, fail De nuevo, de nuevo, de nuevo Bien Cuidado Bien Uy, bien No Ja, ja, ja Qué estúpido No, pero por qué comete ese fail No, pero en serio Bien Ay, lloró Pobrecito Pobrecito Ay, Dios, ay, Dios En serio Y sí Oh, me están llamando Bueno, gente Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente capítulo Así que Ojalá que les haya gustado Así que Besitos Nia Para todos Chau Bye, gente Pobrecito Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Amén ¡Suscríbete!